Las conchas de plata a los mejores actores van a Ricardo Darín y Javier Cámara. Estoy muy honrado con este premio. Estoy feliz de que el jurado, a quien le agradezco tanto lo que nos han otorgado esta distinción, haya decidido de esta forma distinguirnos a los dos, porque realmente es difícil en este tipo de historias, en donde se cuenta o se trata de contar una amistad entre dos personas, prescindir uno del otro. Hemos trabajado codo a codo, nos hemos nutrido con nuestra energía, con nuestro humor, con nuestros dolores. Nos ha dolido mucho realmente esta película. Nos han regalado CESC con esta historia, nos ha regalado la oportunidad no sólo de crecer como artistas, sino de crecer como personas. Y para cerrar y agradecerle a CESC, le voy a regalar a él una frase que leí hoy de un chico que la colocó en Twitter. Dijo, con 23 años fui a ver una película sobre la muerte y creo que aprendí casi todo de la vida. Gracias. Buenas noches. Qué lindo, Darín, y qué contento. Empieza esta semana. Estaba emocionado, ¿no? Muy emocionado, como también se emocionó. Yo te lo conté la semana pasada en la conferencia de prensa que dio aquí en Buenos Aires, cuando se presentó esta película que es entrañable, que se llama Truman, que así se llamaba el perrito porque la protagonizó, que también se murió, que en la vida real se llamaba Troilo. Ahí estamos viendo al perro. Bueno, todo el mundo se encariñó con ese perrito. Y la película es dura, pero también la película habla sobre el valor de la amistad, ¿no? Que es esa que une a Javier Cámara y Ricardo Darín, que han compartido la concha de plata. Eso te iba a decir, el premio se lo dieron a los dos actores de la misma película. Exaecuo, como se llama cuando se le da a dos personas el mismo premio compartido. Y digamos también que aspiraba al premio principal, que es la concha de oro, como mejor película. Pero no se lo dieron, la ganó Sparrow de Runa Runarsson, una película hecha en Escandinavia, con todo ese paisaje duro y hostil en la vida de un niño que tiene que dejar de vivir con su mamá, con quien lleva una vida y tiene amigos y tal, para irse a vivir con su padre donde la pasa peor. Así que Sparrow se llevó el primer premio y la concha de plata para Ricardo Darín y Javier Cámara. Es que me dicen detrás de cámara que no podés mencionar el premio fuera del horario de protección al menú. Shell of silver and shell of gold, porque así es en inglés. El que está haciendo señas detrás de cámara es un señor serio, ¿no? Que se llama Meli Lévis. Digamos entonces que la película se estrenó con muy buena suerte y que acá le pusimos cuatro sustancias. Bien, vamos todavía. Bueno, pero hay más premios o por lo menos hay más candidatos, ¿no? No, hay anuncios. Pero ¿por qué se anuncian en distintos días los premios? No entiendo. No, hoy se produce... Ya todos los países están anunciando la película que van a llevar al Oscar y al Gómez. Ah, ok, ok, ok. Entonces, hoy la Argentina, que hace un combo, elige las candidatas a los premios Sur, que lo otorga la propia Academia de Artes Cinematográficas de la Argentina, a los premios Goyas, que es en febrero en España, y al Oscar. Esto es, la Academia nuestra elige a las mejores. Exacto. ¿Y cuáles son las... esto es producción 2015? Claro, tiene que ser producción 2015. ¿Y cuáles son las candidatas ahí? Y bueno, el clan. Yo creo que va a ser el clan. Ah, el clan. La de trapero va número uno. Digamos también que en San Sebastián fue premiada la patota, que acá se va a conocer como Paulina. La patota es la de... La de Santiago Mitre. La de Santiago Mitre y la actriz esta, ¿cómo se llama? Dolores Fonsi. La su nueva novia, Dolores Fonsi. Exacto, novia actual de Santiago Mitre. Digamos que consiguió horizontes latinos. No vale eso, ser director y conquistarte a la actriz principal no vale. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Pon Hollywood, van y vienen, van y vienen, que eso es lo bueno de Hollywood. Se pelean, se amigran y todos siguen filmando juntos. También la obtuvo y esa película aquí se conoce como Paulina porque los derechos los tenía Tiner. Las del nombre La Patota. Porque es una remake. ¿Y no se lo dio Tiner? La película en la Argentina se estrena como Paulina, afuera como La Patota. O sea que ahí debe haber habido como una reserva de derechos nada más que para el país. Te decía entonces hoy, cinco y media de la tarde está citada toda la prensa, a las seis vamos a conocer los nombres de los que van a representarnos en estos tres premios. Y el ganador es el clan, según anticipa Susanita Reynoso. Yo creo que va a ser el clan, sí, sí, yo creo que va a ser el clan. A ver, ¿fuiste a la muestra de migraciones en el Hotel de los Inmigrantes? Sí, fui a la muestra que se llama La Frontera Nos Cruzó, que formó parte del Festival de Cine Migrante y que va a estar hasta fin de año. Ese lugar es alucinante, vayan, yo he ido ahí. El Hotel de los Inmigrantes. En este momento hay una muestra que no salió en ningún lado que es sobre la inmigración italiana y española. ¿Es ahí? ¿En el hotel? Sí, ahí mismo. Esto queda en Puerto Madero, vayan al lado, entre Puerto Madero y Retiro sería. Exacto, queda en la avenida Antártida al 400 más o menos, es un lugar alucinante, piensa que si va a ir con la abuelita tiene que subir todos los pisos por la escalera y son altísimos. Es el lugar al que llegaban los barcos de los españoles, de los italianos, de los sirios libaneses. Así es, y ahí... Bajaban ahí y ahí los clasificaban, vale, decían vos sos italiano, anda para allá, vos sos... Bueno, ahí también les hacían los papeles y quedaban con un H menos, con una M de más, viste, porque era así. Ahora vos vas y hay una computadora y si querés encontrar a tu antepasado, te cambiaron la letra, moriste. No lo encontrás. Pero bueno, las muestras valen la pena, pensemos lo siguiente, la UNTREF tomó ese lugar como un centro de arte contemporáneo. Entonces, monta allí distintas muestras, obviamente, vinculadas con las temáticas que tienen que ver con el exilio, la identidad, las migraciones. Esta semana se abren las migraciones en el arte contemporáneo. Para poner en debate todas estas cuestiones que son tan dolorosas y que atraviesan la sociedad mundial, que es el tema de los refugiados, las grandes masas de gente que se mueven por el mundo, etc. Se inaugura el primero de octubre y te vamos a estar contando distintas novedades cuando vayamos esta semana. Pero el anuncio está hecho. Como diría el Papa Francisco, casi todos fuimos extranjeros. Casi todos fuimos extranjeros. Y los somos mirando hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Por supuesto, claro, muy bueno. Y tuvimos un fin de semana agitado. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Susi? Porque me fui a ver dos obras de Alfiba, buenísimas las dos, y me fui a ver a Utreme. ¿Qué es el Fiba? Recordanos, ¿qué es el Fiba? El Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, va a estar hasta el 5 de octubre. Bueno, hay obras nacionales y extranjeras. Yo me fui a ver dos extranjeros. ¿Qué viste ahora? Vi El Poeta Ciego, una obra belga muy impresionante, precisamente porque está integrada por actores de muy distinta nacionalidad que cuentan cada uno un retrato hace de sí mismo y de su propio pasado. Y vos ves cómo cada uno de esos personajes se va engarzando con el resto de los personajes que son de distintas nacionalidades, ¿no? El tema de los refugiados y el tema de la inmigración vuelve a estar muy presente allí. Qué bárbaro, ¿no? Claro, en Europa se habla todo el tiempo de este tema. Claro, pero sobre todo es importante que la compañía sea belga, con lo que han sido los belgas como colonizadores, ¿no? Que son los tipos más crueles que han podido colonizar África, por ejemplo. Sí, sí. Hay otros que han colonizado con mucha menos crueldad que los belgas. Yo lo tengo muy presente por Ruanda, por ejemplo. Así que la obra vale la pena, es muy, muy buena. La otra que fuimos a ver es Ganesh vs. Hitler. Lo emocionante es que son tres actores discapacitados, con una discapacidad muy importante, y dos actores con capacidades plenas. Entonces vos los tenés interactuando y hay un momento en que te preguntás si lo que está haciendo el actor, ahí estamos viendo imágenes, si lo que está haciendo en el escenario es un berrinche que le salió y de la vida real o si está actuando. Ah, o si es parte del personaje. Exactamente. Ahí estamos viendo a Ganesh, porque Ganesh es el dios hindú de los obstáculos, el que hace superar obstáculos. ¿Y por qué se enfrenta a Hitler? ¿Por qué se enfrenta? Porque la esvástica es un símbolo sagrado hindú que Hitler deformó. Ah. Entonces Ganesh va a recuperar en medio del nazismo ese símbolo para su madre. Es una obra preciosa. ¿Te asustaste un poquito o no? ¿Cómo? ¿Te asustaste un poquito? No me asusté, porque es una obra que transcurre adentro de una obra. Mientras la obra está transcurriendo, los actores paran y dicen, bueno, ensayos. La imagen es impactante. Es muy impactante. La imagen de este hombre elefante. Sí. ¡Guau! Es muy, muy impactante la obra. ¿Esto se puede ver todavía? Queda una función. Bien. Y después, bueno, en la semana funciones... Bueno, googleen FIBA y busquen... Y busquen ahí festivales. Porque todo lo que vayan a ver ahí es todo buenísimo. Es todo buenísimo. Las entradas son muy baratas. Hay de 50 a 120 pesos. La más cara sale 120 pesos. Para que te des una idea. Comparado con el teatro comercial que sale en 700. Sí. Y te cuento de ir a ver un partido de fútbol. Ah. Que encima, salvo Racing, juegan bastante mal todos. Ah, sí, claro. Salvo Racing, tenés razón. Estamos de acuerdo. Fuiste a ver a... Sí, fuimos a ver a Unel Emper. ¡Epa! Hizo... Vos sabés que fue muy, muy conmovedor el concierto que hizo. Porque este mismo concierto lo hizo cuando se cumplieron 70 años de la liberación de Auschwitz. Lo hizo en Berlín ella, este concierto. Y cantó canciones que se cantaban en los campos de concentración. ¿Me estás cargando? No, sí, te pone la piel de gallina porque incluso ella cuenta que algunas de las canciones que interpreta... ¿Dónde fue? ¿Dónde hiciste? En el ND Ateneo. Ajá. Vino a hacer un solo concierto, esa es la pena con Ute Lemper, que nunca la traen por más de una fecha. Y las canciones que cantó, algunas fueron poemas que una maestra compuso en el campo de Teresín, que fue un campo... Yo alguna vez escribí una nota sobre este campo de concentración que estuvo en la República Checa y al que llevaron niños. ¿Esa de qué nacionalidad es? Alemana. Es alemana. Viva en Nueva York y, bueno, fue como la principal artista que invitaron cuando se conmemoraron los 70 años de la liberación de Auschwitz. Así que muy, muy conmovedor el concierto. Si tuviéramos que calificarnos, cinco Susanitas. ¿Cinco Susanitas? Ah, te encantó. Totalmente. No, y además me parece formidable lo que hace, como... Porque ella no solamente es una cantante, es una intérprete. Entonces, casi te podría decir que cada parte del show la actúa. Gracias, Susi.